Welcome to my world people, alabladrei y estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez se trata de las recompensas semanales de Osiris Una vez completamos las nuevas partidas sin perder en las pruebas de Osiris, pues podremos llegar a la nueva torre social, el faro en Mercurio Y en Mercurio nos encontraremos con este cofre que estamos viendo en pantalla, donde nos dará ciertas recompensas, siempre notará el emblema excepcional La primera vez que lo cojamos con cada personaje y después pues una arma de las que por ejemplo vende nuestro amigo el discípulo de Osiris en la torre de la Recife Pero estas son con elementos, como podemos ver en pantalla en la ecuación del cazador me dieron el explorador, el emblema excepcional y siempre notará una luz etérea aparte Comparándolo con la visión de confluencia pues este explorador tiene más impacto y más alcance pero menos cadencia, estabilidad y recarga Pero por lo que a mi me respecta es muy bueno, lo único malo que tiene es las palas en el cargador pero con las habilidades de recargar más rápido Eso no es que importe mucho, luego como podemos observar el emblema excepcional es completamente exótico y la verdad es que está muy chula Las luces etéreas que nos lo ha dado el cofre también y pues al abrir el último paquete de leyenda de nuestro amigo el discípulo de Osiris Pues como podéis observar no da las mismas armas pero sin elementos lo cual es bastante malo porque la verdad es que las armas sin elementos no molan nada Por lo cual ya veréis también que tengo un vídeo sobre las armas del presidio de los ancianos pero eso ya en otro vídeo Bueno el cofre del hechicero lo que nos ha dado en esta ocasión ha sido el cañón de mano y como podréis ver nos ha vuelto a darle el emblema excepcional No notió la luz etérea porque lo tenía lleno pero está en administración ¿no? Este cañón de mano es bastante bueno, tiene las mismas cualidades que el predestinador solo que no tiene lo de luciérnaga de que exploten Pero es una bestialidad, es recomendable al 100%, prefiero usar esto a visión de confluencia y cualquier otra cosa y eso que lo tengo subido a 365 Así que ya sabéis esto es recomendado 100% y si os toca de vacío usarlo antes que la palabra de crota porque es bastante mejor ¿vale? Luego lo que nos ha dado nuestro amigo los dos paquetes de leyenda porque el otro ya lo tenía abierto con el cazador Como podéis ver una luz etérea en cada paquete siempre garantizado Y la escopeta que es una bestialidad es mejor que la escopeta venganza de Felwitter que la de estandarte de hierro Tiene lo mismo pero un poco más de cadencia y un poco más de estabilidad y recarga y la verdad una bestialidad Con el titán podemos observar el emblema excepcional, el fusil automático y otra luz etérea y demás ¿no? Nos forramos a medallones y luz etérea El fusil automático en esta ocasión me lo ha dado vacío porque las armas cambian de cual... de... de elementos No siempre nos va a dar la arma con el mismo elemento eso quiere decir que el fusil automático puede ser de eléctrico o de fuego también Como cualquier otras armas ¿no? Como podemos ver abriendo el paquete me ha dado la misma escopeta que antes y nada espero que les haya gustado este vídeo Si queréis ver algunas cualidades o algo para el vídeo en el momento justo y nos vemos en la próxima señores ¡Suscríbete al canal!